El Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo sea ramada sobre ustedes y los acompañe para siempre Amén Que Dios Todopoderoso durante este año escolar nos siga bendiciendo con las novedades, infraestructura crecimiento personal y desarrollo y pediría un fuerte voto de aplauso con esta apertura del nuevo año escolar 2020 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!